Ven y sentate y hablemos como dos personas cultas Ven y sentate y me dices lo que quieres expresar Por las buenas yo te escucho, por las malas nunca, nunca Ven y sentate y hablemos y salvemos este hogar A menudo tú me ofendes, eso es toda culpa tuya Porque siempre estás creyendo lo que te vienen a contar Te llenan de rabia y celos, después ofreces disculpas Cuando el daño ya está hecho porque me has tratado mal Ven y sentate y hablemos pero pones de tu parte Mira que los niños lloran cuando nos oyen pelear Ven y sentate y hablemos porque no quiero dejarte Si te esfuerzas un poquito sé que lo vas a lograr Acordate de esos años tan felices que vivimos Esos días que pasaron y que no volvieron más Por favor ven y sentate que no quiero oír más gritos Todavía estamos a tiempo de este daño reparar Dices que no me perdonas pero yo que he cometido Son los celos que te agobian y que te hacen obrar mal Ven y sentate y te digo que eres mi único cariño Ven y sentate y hablemos y ya deja de llorar Ven y sentate y hablemos pero pones de tu parte Mira que los niños lloran cuando nos oyen pelear Ven y sentate y hablemos porque no quiero dejarte Si te esfuerzas un poquito sé que lo vas a lograr Ven y sentate y hablemos porque no quiero dejarte Si te esfuerzas un poquito sé que lo vas a lograr